hola chicos, Lapis salió con una canción hoy, él acaba de salir ahora y vamos a reaccionar en el upload pronto como puedo y luego voy a reaccionar a los otros que me han pedido chiflote que me has dicho muchas gracias de ajax y la otra persona será como este fin de semana y de reaccionar, hoy reaccionar a las nuevas que han salido y ojalá me dé tiempo de reaccionar algunas viejas que tengo para el próximo año que me han pedido ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí te enderezamos y tú no estás al revés Here we straighten you If you come all crooked to us ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sucríbete. Ahora viene con la misma cantaleta. Here we come with the same BS. The same... Blablabla And you know you talking about money. Talking about jewelry. Talking about women. But your bars suck! Et of course a Dominican expression You know, what's happening? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 Comwind over if you're all problems with Let's be here for you is ready to get to give ¿Quieres problemas? Es justo ahí. Me gusta la forma que dice que los rímenes agarran. Dice que los rímenes están caminando. Están caminando y están en sandalos. Todos los maquinones, esta música sonando. Y todos los tiguerones conmigo no están botando. Y yo la tengo mamando como un cuero de lobando. Todos los maquinones, esta música sonando. Todos los tiguerones conmigo no están botando. Y por eso es que tú te estás guillando. El que quiera problemas que me digas, que lo qu段. ¿Qué fue? El que quiera problemas que me digas, que lo qu段. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Míñegre, 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 Míñegre ¿Qué fue? Pumas ¿Qué? Ay, me encargo, güey. No sé qué bailar El rey ¿Qué fue? Sí La inmigración Así mismo Conci- I have become a fan A fan of Lapis And a fan of Chiste MC El Flor del Rap And even If you got to the end of this video Give it a thumbs up Subscribe, leave a nice comment If you have something nice to say And if you don't, bye